En la vida urbana, esas pequeñas incorrecciones, vas corriendo a la tienda y la tienda resulta que cierra dos minutos antes de la hora de cierre Te cruzas con un hombre que lleva un perro, le pisas las cagadas Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo En la que vamos a continuar con esta particular serie que hemos venido haciendo últimamente en el canal Sobre el tomo Batman blanco y negro, que más que un tomo son dos volúmenes, este es el volumen 1 Ya sabéis, como indica su título, pues la idea es historias del hombre murciélago de Batman en blanco y negro Hecho por una selección de autores que es muy posiblemente la más completa y más potente que se ha hecho jamás para un proyecto en cómico Es como una especie de super all-star, dream team absoluto de autores Que además están seleccionados con muy buen criterio y sirvió como guión, digamos, para que muchos lectores, entre comillas casuales Gente que era muy jovencita, que estaba empezando, empezase a familiarizarse con autores básicos Autores que en cuanto ya tienes un poco más de experiencia como lector, pues empiezas a reconocer como indispensables Ya vimos la primera historia, Ted MacGyver, un autor que volveremos a ver aquí en el canal Historia que fue ahí nominada al Eisner, una historia muy potente La segunda de Bruce Team, para mí una historia brutal Posiblemente a la mejor de los volúmenes, aunque habrá que volver a verlo Ya sabéis, Bruce Team, el jefe de diseño y de animación de la serie de Batman de los 90 Épico, épico Del tercero, Joe Covert, un clásico de la edad de plata de los cómics O sea, un señor ya bastante mayor, bastante veterano Al cual con esta historia que se publicaba en el volumen Básicamente se le hacía un homenaje a su enorme trayectoria y su aportación También por la parte de la educación y demás, que es un tipo con una trayectoria muy marcada Y en este cuarto volumen, por así decirlo, en este cuarto vídeo de la serie Vamos a hablar de Howard Sheikin, amigos, Howard Sheikin Hablar de Howard Sheikin es muy difícil, antes de nada Porque es un autor que se ha empeñado en tener una carrera rara Una carrera que siempre se ha movido muchísimo entre el cómic comercial y el cómic independiente Empezó siendo más o menos discípulo de un gran autor también de la edad de plata, creo Y el Kane, que es un tipo clásico del cómic absoluto Y desde ahí, pues ha trabajado en DC, ha trabajado en Marvel, se ha autopublicado Estuvo trabajando de lleno en la etapa aquella de finales de los 80, principios de los 90 De las editoriales independientes Yo creo que es sobre todo famoso porque fue el dibujante que le tocó dibujar La adaptación de Star Wars que hizo Marvel allá por los años 80 Que en aquella época ya sabéis que el tema de las licencias De productos comerciales muy exitosos, pues lo petaba En los 80 era una cosa con mucho éxito Y este fue el dibujante al que le tocó Y luego tiene dos obras que hizo posteriormente, creo que en los años 80 Una se llama American Flag Como sería bandera americana Y la otra es Black Kiss, Beso Negro Que esas sí están publicadas en la más absoluta independencia Y son obras que reflejan muy bien el carácter del autor Este autor es un tipo que tiene unas creencias políticas Yo diría que cercanas al libertarismo tal vez O sea, digamos que es en plan Es una derecha, pero no una derecha exactamente autoritaria Sino una derecha de dejadme a mí a mi bola Entonces pues es un tipo con bastante mal genio Que reacciona bastante mal ante los ataques a la libertad de expresión Es ese clásico americano que está todo el rato Reivindicando libertad de expresión Es famoso por tener un mal genio espectacular Pero creo que bastante famoso al respecto Y concretamente Black Kiss, Beso Negro Es una historia de la cual a mí me encantaría Hacer un vídeo en el canal Pero me encantaría, me encantaría de verdad Solo que, a ver, os voy a intentar hacer un resumen De las cosas que me suceden Lenguaje inapropiado Corrupción policial Violencia sensual Dentro de la cual es violencia a mujeres También hay violencia contra transgéneros En los años 80 Drogas, vampiros O sea, es una obra que, en fin Haré un vídeo Prometo intentar por lo menos hacer ese vídeo Pero no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer Sin decir burradas O si, no sé, no sé Tendrá que ser un vídeo con calificación más 18 O algún rollo Y que seguro que será muy divertido Porque en serio que el cómic merece la pena Vale, en este caso La historia que hace Howard Shaking para este volumen Se llama Crímenes sin importancia Y es 100% Howard Shaking O sea, de entrada ya nos encontramos A nivel de dibujo Este tipo de estilizaciones De las caras y texturas y tal Que nos muestran bastante bien El tipo de trabajo que hace este dibujante Su característica principal Yo diría que es Que a nivel de dibujante No es Es muy buen narrador Pero no es un gran ilustrador Por así decirlo No se luce No pondría Es una ilustración de Howard Shaking Como póster en tu habitación Para entendernos Aunque sí que tiene portadas muy buenas Y dibujos muy buenos Pero bueno Como generalización No es el tipo de dibujante Que destaca por Tener un dibujo detallista Espectacular O con mucho movimiento O perspectiva No En lo que destaca este tipo Sobre todo Es en la capacidad Para narrar la historia En lo buenas que son Sus maneras de reflejar Las expresiones faciales Su particular sentido del humor Y luego pues Los diálogos Que son Tarantino antes de Tarantino En muchos casos Aquí como os decía La historia es 100% Shaking Digamos que La idea va de que Batman Nuestro querido Batman Que por cierto Aquí con la capa esta Se ve un poco ridículo El amigo Está investigando Los crímenes De un criminal Que se autodenomina Virtud cívica Virtud cívica Esto yo lo recuerdo Posiblemente Es el cómic Del que más me acuerdo De estos volúmenes Porque es epic La idea es que Es un criminal Que se va encontrando Pues esas cosas Que pasan En la vida urbana Esas pequeñas incorrecciones Vas corriendo a la tienda Y la tienda Resulta que cierra Dos minutos antes De la hora de cierre Te cruzas con un hombre Que lleva un perro Le pisas las cagadas Al perro Vas a un atasco Y alguien se salta A un semáforo Y comete un error ¿No? Vas a fichar En el trabajo Y yo que sé Esas pequeñas Pequeñas incorrecciones Cotidianas Que se salen ahí De una vida Digamos Recta Y cuadriculada Y que hace que Este personaje Vaya teniendo Una especie como De acumulación De estrés Que le hace Ser un asesino En masa Pero una especie Como de justiciero Por la convivencia Correcta ¿Habéis visto la película? Os suena Un día de furia Protagonizada por Michael Douglas Creo que es La idea es que Por lo menos La idea de la primera Parte de la película Es que aparecía De repente un tipo Que se le cruzaba El cable Y se convertía En una especie Como de vigilante Urbano Que iba haciendo La justicia Pues con este tipo De historias ¿No? Igual se encontraba Unas obras Y montaba un follón Igual se plantaba En un No sé Un atasco Y montaba También un follón Es que tampoco Os quiero contar La película Si no la habéis visto Yo os la recomiendo Porque es Un humor Tan desproporcionado Que está muy bien Total Que bueno Simplemente Es la historia Es la historia De un asesino En serie Que se supone Que podría ser Cualquier persona Con un extra De estrés Esa sería un poco La frase Y es muy Cheikin Tiene mucho Se nota que Cheikin Es ese tipo De persona Que debe tener Una mala hostia Increíble Y que las pequeñas Tonterías cotidianas La deben sacar De los De quicio Deben hacer perder Los papeles Y aquí Pues el tío Lo que hace Es crear Virtud cívica Recordad ese nombre Virtud cívica Que al final De la historia Intenta convencer A Batman De que Al fin y al cabo Que él Es más o menos Como él Que es un tipo Que se viste En murciélago Para hacer la ley Que no era tan distinto Que pueden unirse Y que pueden pelear Por la misma historia Pero no Como veréis Pues no No cuela Y al amigo Virtud cívica Pues bueno Digamos que acaba Su historia Pues como Suelen acabar Y esta es más o menos La historia dibujada Por Howard Chekin A nivel de dibujo Ya os digo Chekinesca O sea divertida Con un rollo ahí Muy ochentero Muy divertido A nivel de historia Muy bien narrada Y divertidísima Muy divertido Ese sentido del humor Así de cabronado Muy bueno Y eso Muy buena introducción A lo que es Howard Chekin A lo que es su estilo Si te gusta esta historia Puedes intentar Leerte otras que ha publicado Porque sabes que te van a gustar Además Eso sí Es un autor muy sólido No tiene grandes subidas Ni grandes bajadas En su obra Todo tiene un nivel Muy bueno Y esta sería La historia de hoy Para el siguiente Ya vamos avanzando Tenemos a un dibujante Que Puff Monstruoso Monstruoso El siguiente dibujante Que se nos presenta En esta colección Estamos hablando Con guión de Archibudwin Que es un clásico También De José Muñoz José Muñoz José Muñoz Yo cuando leí este cómic Cuando salió Que no me acuerdo Si tenía yo 17, 18 años Algo así No tenía ni idea De quién era esta dibujante Y además Esta historia No fue especialmente Mi favorita Cuando la leí La de José Muñoz Pero os digo Que con el paso De los años Habiendo descubierto su obra Y habiendo Profundizado más En su estilo Y demás Este es para mí Un top 5 De dibujantes de cómic De todos los tiempos Del mundo Es un monstruo Monstruo total A nivel de dibujo Narrativa De los que hemos visto Hasta ahora Y eso que hemos visto A gente bastante tocha Para mí es el más El más top O sea que el próximo vídeo Pues va a traer Cosas interesantes Seguro Pero Será en el siguiente vídeo No vamos a ver más cosas Aparte de esta Portada que por cierto No me gusta nada De Jim Lee Además blanco y negro No es gris De toda la vida Pero bueno Estoy siendo un poco Virtud cívica Amigos Si os ha gustado Si no os ha gustado Si lo que sea Ponedmelo en comentarios Seguimos hablando Amigos Nos vemos pronto Un abrazo Y pasadlo bien